¡Arrupemonos todos en la lucha final! Es la internacional. Antes se enseñaba en las escuelas. ¿En la época de Lázaro Cárdenas? Un poquito después, pero sí. Un poquitito. Es un canto que se debe escuchar con respeto, creo yo. A mí me emociona. Es internacional, por eso no es un himno de mi país. Sí, no es un himno internacional, exacto. Aquí estaba en español. La letra original es en francés. Yo no me lo sé en francés. Pero es que hoy nació, un día como hoy, nació Eduardo Galeano. Creo, corríjanme, uno de los hombres más importantes, porque las venas abiertas de América, creo que es el libro, si no el más importante, uno de los más importantes. Así es. Es que Alejandro está muteado por eso. Quiere hablar, quiere hablar, pero no lo estamos censurando. Si abres el micrófono, yo creo que sí. Le dio Doritis. Sí. El título es las venas abiertas de América Latina, porque él es el que pone el dedo en la llaga acerca de todo ese, digamos, es un gran ideólogo, me parece, galeano, y que desde luego devela a través de quizá el más famoso de sus obras, esta de las venas abiertas de América Latina, devela exactamente todo este asunto de la explotación, de cómo América Latina se presenta en esos años 60, 70, frente a Estados Unidos, pero en este bloque capitalista, comunista. O sea, creo que sí, definitivamente, es una visión como debe de ser la izquierda, quizá. Él mismo después diría que el libro le parecería mal escrito, que porque cuando lo escribió no sabía tanto de economía, no tenía tanta experiencia en la vida en general, pero eso no descalifica al libro ni a él mismo. Él generó relaciones con gente muy importante en el medio intelectual. Pero era una época en que América Latina estaba azotada por dictaduras horrendas, por una internacional de dictaduras. Sí. Que llegaba a la represión a niveles inauditos. Y además con la paranoia comunista que Estados Unidos tenía, y que evidentemente muchas de esas dictaduras fueron avaladas por el propio Washington, o desde Washington, para evitar que se propagaran las ideas socialistas, sobre todo a raíz del triunfo de Castro en 1959 en Cuba. Y creo que exactamente él pone los puntos sobre las CIES en ese sentido, ¿no? Las dictaduras de derecha, las dictaduras antiizquierdistas, y sobre todo también la explotación de América Latina permanente, ¿no? Como un lugar donde se encuentran los recursos naturales, la materia prima que generalmente era explotada por los grandes países, ¿no? El capitalismo brutal y demás. Sí, porque él habla desde España, que nos quitó el oro y la plata, Mario. Sí, pero también, por ejemplo, la United Fruit, que controlaba toda Centroamérica y parte del norte de Sudamérica, y se centraba sobre todo en la producción de las exportaciones de plátano a Estados Unidos. Y eran dictaduras horrendas financiadas por la United Fruit. Y por la explotación que hacía esa compañía de los países. Por eso, ahorita que no está César Garizurieta, puedo decir, Mario, debes de saber más. A lo mejor yo, en mi inocencia, lo considero un héroe a su papá. Cuando sacó el plátano y lo trajo, es un héroe, una persona que trae ese producto a un nuevo mercado, a pesar de que se la jugó. Es poco menos que héroe. Sí, y también él como embajador en Haití, sobre todo, utilizó eso como base para ayudar a refugiados, refugiados de los países, sobre todo en la cuenca del Caribe, que eran perseguidos. Y toda esta circunstancia empeora con la elección de Salvador Allende. Porque es el vivo ejemplo de que por la vía democrática se podía ir al socialismo también. No era necesaria una revolución. Y, pues, se utiliza todos los recursos del poder de Estados Unidos, tanto en esas zonas como en el poder central, para lograr desestabilizar y finalmente derrocar a Salvador Allende, con su posterior asesinato. Pues hoy, un día como hoy, nace este escritor importantísimo en Uruguay. En 1940, y fallece hace cinco años, en 2015. Sí, hace poquito que falleció. Jesús González Valdés, de Gustavo Amadero, 73 años. Desde que llegué de Estados Unidos, hace nueve años, me encontré el programa. Oigan, oigan, por favor, pongan atención. Pongamos, yo pon también. Desgraciadamente falleció don Héctor. Y ahora con Manelic, pues ahí más o menos. Díganle a Manelic que no se extienda tanto en sus comentarios. Sobre todo cuando habla de efemérides. Manelic se extiende mucho y nos quiere decir casi, casi, de qué color usaba los calzones de ese artista. También díganle a Dora que no termine sus frases con la palabra no, se oye mal. Y a Alejandro Rosas que no hable tan rápido. Saludos a todos y felicidades por el programa. Mi llamada no es para molestarlos, es para que mejoren. La policía del buen decir. Pero le gusta el programa y nos felicita. Bueno, entonces. Claro, claro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Gracias. No. Sí, 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 sí. Margarita Silva Mendiola de Popo Park, 76 años. Popo Park. Ay, qué bonito es Popo Park. Perdón la interrupción, Adela. Fíjate que ese nombre ya desde el porfiriato se utilizaba. O sea, no es una invención del siglo XX. Ya se conocía ese lugar así desde como 1890. ¿Sí? Sí. Sí. Ajá. Sí, es curioso. En aquella época también surge un fraccionamiento que se llamaba Chapultepec Heights. Oh. Sí, en las lomas. Esas son las lomas de Chapultepec. Ah, amor de Dios. Mira. Cuando fue Obama a Cuba, Fidel Castro le obsequió un libro. ¿Y saben cuál fue? Las venas abiertas de América Latina del autor que están hablando, Eduardo Galeano. Sí, le dio aire. Se volvió a volver un bestseller. Sí. Salve. Sí.